Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, feliz jueves. Me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión estoy aquí en el trabajo, ¿verdad? Estoy haciendo este videito. Esta es una invitación para todos ustedes. ¿Quién quiere ganarse un billetillo? A ver, dígame, comentenme ahí abajo quién se quiere ganar un dinerito por ahí. Este video es para una invitación que les estoy haciendo a un en vivo que voy a hacer hoy, hoy jueves, a las 7 de la tarde, hora de Los Ángeles. Están todos cordialmente invitados. Vamos a estar haciendo por ahí una rifa de dinero en efectivo. Muchas gracias por todo su apoyo. Se los agradezco de todo corazón. Ya casi llegamos a los 800 suscriptores. Muchas gracias. Gracias para participar. Los requisitos son estar suscritos al canal, regalarnos un like, darle like a los videos y estar conectados en el en vivo. Esas tres cositas, ¿ok? Entonces, les deseo toda la suerte del mundo para todos. Los espero en el en vivo más al rato. ¿Ok? Quiero darles las gracias por todo el apoyo que me han dado. Ya saben que se les quiere, se les estima. ¿Ok? Ahora estoy aquí, como les digo, haciéndoles esta invitación aquí desde el trabajo. Me dieron chance a mis jefes que grabara pues el videíto rápido para hacerle la invitación. ¿Ok? Muchas gracias. Vamos creciendo cada día. Cada día somos más. Recuerden que cuando lleguemos a los 800 suscriptores, vamos a hacer el sorteo y la rifa de la billetera Coach Original para Hombre. ¿Ok? Entonces, pues, muchas gracias de antemano. Bendiciones para todos ustedes. Y ahí abajo comentenme quién quiere ganarse una feriecita. Ya hoy es jueves, pues mañana viernes, ¿verdad? Voy a empezar el fin de semana. Y pues para traer un billetillo en la bolsa, ¿verdad? Este, comentenme ahí abajo, como les digo, quién se lo quiere ganar. Quién se siente suertudo. Y comentenme también de dónde nos miran. Y por favor, este, regálenos un like ahí en el video, en aquí la invitación. Y los espero conectarse más al rato. ¿Ok? Va a ser hoy jueves, este, jueves que es 18, si no me equivoco, 18 de noviembre. ¿Ok? A las 7 de la tarde, tiempo de Los Ángeles. ¿Ok? Entonces, mucha suerte para todos. Gracias por todo el apoyo. Bendiciones para todos ustedes y su familia. Ya saben que se les estima mucho aquí con su compa el güero. ¿Quién quiere ganarse el billete? ¿Ok? Entonces, gracias. Los espero que se conecten más al rato. ¿Ok? Les espero para que se conecten. Denle like al video. Compartan el video con sus familiares y amigos. Todavía tienen tiempo. Por eso estoy haciéndoles esta invitación temprano. Para que les digan a sus familiares, amigos, vecinos, a todo mundo. Que se suscriban al canal. Igual que nos den un like. Que nos regalen un like. Y que se conecten en el en vivo para que tengan oportunidad de ganar dinero. ¿Ok? Por ahí ya saben, el fin de semana pasado, por ahí como 7 u 8 suscriptores aquí del canal del Güero Slats. Se ganaron dinerito por ahí en la dinámica que hicimos en el casino. Ya les enviamos el dinero luego. Luego ya lo recibieron. Y pues todos contentos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por el apoyo. Se los agradezco. Se les quiere mucho. Feliz y bendecido jueves. Y los espero al rato en el en vivo. Que tengan un feliz jueves. Y gracias. ¿Ok? Saludos de su compa el Güero.